Estamos muy contentos y aquí está el pueblo en la calle. Vamos a marchar hasta allá, donde se encuentra el Congreso, para darle la bienvenida a esta tierra de la patria grande, la tierra de Bolívar, la tierra de Huertaipuro, de José Miguel Argo Chirino, de Chávez y de Nicolás Maduro, a más de 140 delegados internacionales que se encuentran reunidos en el Congreso Internacional de la Comuna. Muy importante, Chávez dijo, comuna o nada. Y eso quiere decir que el presidente Chávez comentó al presidente Maduro la comuna como su propia vida. Y no es una responsabilidad solo del presidente Maduro, es una responsabilidad de cada uno de los hombres y mujeres bolivarianos revolucionarios.